Conocida por la jefa, pero su nombre es Yolanda Una mujer muy valiente de la dinastía Arana Gente fina y muy derecha Que no se espanta de nada Procedente del guayabo, del estado de guerrero Por toda tierra caliente Y también el extranjero Si digo Yolanda Arana Saben a quien me refiero Aunque hoy vive diferente Pero nunca se ha olvidado Que su inicio fue muy duro Pero esposa del pasado Trabajando con sus hijas En su propio mercado Son sus hijos sin dudarlo Su tesoro más preciado Por ellos lo arriesga todo Pero ya lo ha demostrado Y también daría su vida Si es que fuera necesario Sus padres que ya descansan También Trini muy querido Aunque va pasando el tiempo Lo recuerda con cariño Orgullo de su familia Que siempre están muy unidos Hoy la jefa es la que ripa Y le pese a quien le pese Que toque perla plateada Que Yolanda hoy se amanece Un saludo hasta el guayabo Que viva tierra caliente